1, 2, 3, 1, 2, 3 por esa mía dame un abrazo dame tu mano morenana para subir y darse a mi mía que te está fallendo la nieve en fría Si estás cayendo, si caigas Asúmate a tu ventana Morena mía, dueña de mi alma Si estás cayendo, si caigas Asúmate a tu barco Ya me han perdido mi corazón En el corazón En el corazón y te quiero Déjame hermano a mi corazón Sin hija mía, dale un abrazo Sin tiago en el aire despido Entre perfumes de azales Alguien se agraba Sin tiago en el aire despido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!